Las perlas han conquistado el corazón de la mujer en todo el mundo. Sin embargo, estas perlas son de mayonesa. Su creador es Mitsuru Sakai. Los principales ingredientes son, como hemos dicho, mayonesa y algunas especias. Una jarra llena de agua hace las veces de ostra. Se bombea aire dentro del agua para producir una reacción. La mayonesa da a la perla su brillo. Las especias sirven para simular las secreciones naturales de una ostra. Un poco de cal muerta provee la cantidad de calcio necesaria. La reacción continuará por una semana. El núcleo de la perla. Una capa tras otra se depositará sobre el núcleo de la perla, al igual que ocurre dentro de una ostra. Al cabo de diez días, nace una perla de mayonesa. Esta técnica permite crear perlas artificiales de cualquier forma y tamaño. Hasta el momento, Mitsuru Sakai ha creado más de 150 inventos. Veamos qué otras cosas esconde el profesor en su manga. Aquí empieza con huevos y su cáscara. Agrega leche. Luego, agrega carbonato de calcio para endurecer la mezcla. Después de cocinar la mezcla en un horno a 90 grados centígrados durante dos horas, aquí está. Marfil sintético. Un material muy parecido al marfil natural. Gracias a este invento, en el futuro quizás se fabriquen muchos productos con marfil sintético. Mitsuru Sakai ha descubierto también otro uso para la cerveza. El primer paso es lograr la mayor cantidad posible de espuma. La espuma de la cerveza tiene propiedades interesantes. Cuando se la deja reposar varias semanas, se solidifica. El paso siguiente es calentarla durante dos minutos en un horno de microondas, para eliminar el agua. Luego, se agrega café instantáneo para darle color. El resultado es Karey sintético. Inventar es parecido a la relación entre un hombre y una mujer. Es emocionante ver si la relación va a funcionar o no. Mirando detenidamente alrededor y usando nuestra imaginación, quizás podamos descubrir algo interesante.